Te gusta alguien por unas horas, pero esa atracción no tiene mañana. De vez en cuando surgen las miradas, lo mismo da imaginar que recordar. Espérame a las nueve de la noche en un lugar donde las letras no circulan, pero ¿qué más da? Si estamos tan contentos en un lugar. Acompañados por dos copas de vino, hablando de todo menos de lo previsto. El reloj marca las doce y treinta y tres, seguimos aquí sin ningún compromiso. Espérame a las nueve de la noche en un lugar donde las letras no circulan, pero ¿qué más da? Si estamos tan contentos en un lugar. Acompañados por dos copas de vino, hablando de todo menos de lo previsto. El reloj marca las doce y treinta y tres, seguimos aquí sin ningún compromiso. Te gusta alguien por unas horas y esa atracción no tiene mañana. Te gusta alguien por unas horas, esa atracción no tiene mañana Te gusta alguien por unas horas 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 Te gusta alguien por unas horas